Bueno, Josan, vuelta al once inicial, victoria del equipo, ¿qué más se puede pedir? Bueno, nada, muy contento de volver y sobre todo de que el equipo vuelva a la victoria. Veníamos semanas haciendo las cosas bien y nos estaba dando, estas dos últimas jornadas, y creo que al final lo que estábamos haciendo en el campo se lo ha reflejado en nuestro punto. Era un rival difícil, el que más en forma estaba en este 2024 y el equipo ha sabido plantarle cara. ¿Cómo habíais planteado el partido, este trabajo? Bueno, sabíamos que era un rival difícil, que venía haciendo las cosas bien, que desde el parón de Navidad era, si no creo, el mejor equipo o de los que más había sumado y sabíamos que iba a ser difícil, ¿no? Creo que lo que queríamos era imponer nuestro juego, creo que así ha sido y por eso nos hemos llevado a nuestros puntos. Y como hablábamos con Nico, importante la afición, ¿no? Ese empujón que os ha dado. ¿Y qué es más fácil con ellos? Sí, obviamente ellos nos apoyan siempre. Hoy casi que parece que estábamos jugando en casa, ¿no? Ha venido una cantidad de gente espectacular y le damos las gracias y le agradecemos siempre que con ellos es más fácil, ¿no? Y de cara al próximo partido en casa, el lunes a las ocho y media, ¿qué mensajes lanzarías? Bueno, que nos apoyen como lo están haciendo toda la temporada, que nosotros lo sentimos. Nos es más fácil al final tirar hacia arriba cuando las cosas se ponen difíciles y ellos son un gran apoyo y queremos que vengan a apoyarnos, que nosotros se lo devolveremos como mínimo con trabajo, que es lo que llevamos haciendo toda la temporada.